Defenestración, una mentira por John Marulanda Arranquemos con una mentira, estamos tratando de mejorar la defenestración Mentira, como puede comprobar la fiscalía que bien se actuó de iniciar la investigación oficial No hemos, entre comillas, sino he, tratado de pensar en algo mejor para cuando el actual presidente caiga Lo haga de la mejor manera posible, ojalá y caiga en un colchón de plumas Pero Colombia, país de cafres, según el maestro Darío Chandía No se merece el destino que nos espera de un estado ladrón, ineficiente, inviable y corrupto Y eso fue desde las diferentes instituciones que respetaba como el Congreso y a las altas cortes Eso pues fue una mentira, el nosotros que cambió por el yo La Fiscalía General de la Nación así lo debe haber comprobado Pues debido a sus interceptaciones telefónicas, sabe que en una semana no ha respondido a una sola llamada Y por el contrario, no he entablado diálogo con ninguno de mis simpatizantes, que son muchos Ni mis opositores que se cuentan entre los miles de admiradores Del resto todo es verdad, todo el contexto, todo el ambiente, todo el entorno, todo Por otra parte, la nueva palabra que introduje, defenestrar, es una palabra desconocida Por la gran mayoría de hispanoparlantes, que hoy en día manejan con propiedad y gran facilidad Nada mejor que oír aquello que defenestró a X funcionario por dejar de cumplir con sus deberes Nada mejor que oír eso Por lo demás, aclaración pedida, declaración rendida Epur Simu B Como diría Galileo Galilei En aquel famoso juicio papal que lo llevó a enfrentar a los cardenales de la Santa Inquisición Católica En el año de 1633 Era amigo personal del Papa Urbano VIII Hace años, 31 de octubre de 1992, la iglesia de Juan Pablo II rehabilitó al astrónomo El Foro Económico Mundial nos dice que de aquí al 2027 Debido a la automatización o la propia evolución económica Junto con la inteligencia artificial, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etc. En soluciones verdes y sostenibles En una cadena de innovación disruptiva con una transformación digital Con un equipo de alineados que sigue al peor angelista jefe Pues es un mundo sin precedentes Del resto todo es verdad Si hasta las reformas del cambio son controversiales hoy día De las tecnologías y digitalización Y mucho más cuando Didi está en plena vigencia Al menos en TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!